A mí me parece un feo. A ti, a Nocre y a la gente sobre todo. Mira, pone, me da en contexto, han puesto aquí, resumido, llevamos cuatro meses diciendo que se haga la batalla y en el momento que se va a hacer dicen que la van a incluir en FMS y a falta de una semana dicen que no quieren retransmitirla en directo, según la fuente, que tampoco es muy segura, que es Mr. Ego, dicen que no quieren retransmitirla en directo, entonces están diciendo, yo digo que si no se retransmite en directo no voy. Ojo, pero que lo que yo he podido indagar es que no saben todavía, ¿eh? O sea, realmente yo la información que tengo como tal es que no saben cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer en directo o no, o si se va a grabar y luego se va a subir. O sea, todavía no hay nada confirmado. Realmente. Y la cuestión es que tú lo tendrías que saber de primera mano. Que a ti te tendrían que decir, mira, esto se va a hacer así. Tío, porque estamos a una semana. Agua. Mira, pone aquí. Sí, sí, aquí es lo que dice el chat. Llama a Sier. O sea, aquí quien se tiene que pronunciar es a Sier. Ojalá estuviese a Sier por aquí o te escriba a ti porque yo tengo el teléfono apagado porque soy un anónimo. No, pero más allá de que venga aquí o no, yo creo que tendría que hacer un comunicado. Viendo la actitud de la gente respecto a vuestra batalla, creo que al final dirá que salgan directo. Si es que es lo más obvio. Le interesa a todo el mundo. Pero si es que además las marcas salen ganando, me refiero que... Y esta es otra pregunta que te quería hacer. O sea, tú cuando acabes la batalla, ¿te vas a quedar en el banquillo o te vas o...? Yo supongo que me echarán, ¿no? Porque dicen que... Coño, parezco yo allí la peste, ¿sabes? Pero es que es algo que no entiendo. ¿Por qué no te puedes entrar en el banquillo con el resto? Es que molaría, ¿no? No, no, no es que molaría. Es que sería lo normal como se han sentado todos los competidores de batallas de exhibiciones. Y además, es que tú te llevas bien con todos. O sea, si me dices... Vale, no, es que recuno porque tal. Es que ayer fui a comer con Chuty y con Nerea. Ayer fui a comer con ellos. O sea, y Chuty es el Messi aquí. Me refiero que... Y el Chuty te dijo que una locura, ¿no? Lo del Mowley Hawk Nogre, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha dicho que está muy enganchado. El Blom ha dormido en mi casa. Creo que... Yo qué sé, yo conozco a todos, tío. El Zarco ha dormido en mi casa. ¿Quién más hay por ahí? El Gacil, nos conocemos, nos llevamos bien. O sea, me llevo bien con todos. Sui Payne, Sarasocas... Sui Payne me llevo de puta madre. A Sarasocas le hice famosa yo. Tirpa... El equipo. Muy bien. El equipo también. Con Hander, fíjate tú. Hander, creo que se queda en mi casa también. O sea... Pero si es que lo único que está dando por culo es MisterEgo, con que no te sientes ahí. Es que yo no entiendo por qué son... Que también me llevo bien. Es que yo no entiendo por qué es tan sectario, de verdad. Es una cosa que no entiendo. No entiendo. Y si no, escúchame. Si es que yo como empresa le diría... Pues Mister, escúchame. ¿No te quieres sentar? ¿No quieres batallar? Pues no batalles. No cobras y te quito tres puntos. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de por qué no quiere MisterEgo. Me acabo de dar cuenta. Él sabe que va a defender y entonces ha dicho... Tío, si no voy a la batalla, me quita los tres puntos. Entonces, así cuando la gente me pregunte por qué he defendido... Es porque he defendido mis valores, que están... Y la realidad es que no ha hecho un puto punto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Ojo, eh. Totalmente, eh. Porque le quedan zasco y... ¿Cuál le quedaría más, Chad? Uno tocho seguro. Es que sí, eh. Es que sí, está muy bien pensado. Por así ya tiene la excusa, ¿no? Bueno, a mí es que me descendieron. Me echaron. Pulsa el botón de negro. Espérate, que eso... Cuando me lo preguntan... Le queda Hander y Blon. Hander, que va a último. Y... ¿Y Blon? No. Zasco. Me parece atónito. Pero vamos que... Puede ser lo que estamos diciendo ahora, eh. Sí, sí. Pero que lo suyo es que te sientes ahí, bro. Digo yo, y no. Y ves la patea desde ahí. Y por... Es que es feo, ¿no, tío? Me refiero. A mí me parecería... Es que no voy a... Ya no es por... Mira, sinceramente, ya a lo mejor no es por no ir. Sino ya por sentirte la peste, ¿sabes? Por sentirte... Como que te tienes que sentir apartado en un sitio en el que se supone que te están invitando. Y es como si te digo, venga mi cumpleaños, pero vas a estar en el cuarto de al lado. Y cuando venga el de la tarta, tú no puedes salir. Pero cuando se vayan los del cumpleaños, sal por detrás. Tío, ibas al carajo. No, muy raro. ¿Me invitáis o no me invitáis? Es muy raro, tío. Y yo creo que además le aporta también salsa, tío, a que tú estés ahí sentado. Porque ten en cuenta que a los freestylers que están en el banquillo les graban las reacciones. Entonces tú ahí poniendo las caras que pones así impostadas y falsas. De... Eso. De Dios. Creo que... No sé. Yo lo hubiese gestionado de otra manera. Y es más. ¡Ojo! Que Urban todavía no ha anunciado la batalla, ¿eh? Sí, pero a mí me han pedido la foto. Pues nada, muchachos. Hablamos estos días. A ver qué pasa, ¿vale? Venga, hablamos, tío. A ver qué pasa. Venga, que vaya bien. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Venga, vemonos. Gracias.